Vamos con el siguiente tema, por ahí que dice esta canción, se la quiero dedicar a mi señora Madre que haya perdido la vida Ese 4 de diciembre de 1982, el tema por ahí que dice, las cuatro velas Gracias Madre porque me has permitido la vida, me has dado la vida para traer a este conjunto norteño De soñador de la frontera, ya esto dice así, vamos Cuando yo andaba muy lejos, muy tranquilo me paseaba Y gastando mis nuevos pesos, a mi nada me importaba Pero me llegó una carta Que mi madre agonizaba Y me diré como pude, para ver si la alcanzaba Pidiéndole a Dios del cielo, que el camino se acordara Solo a diez las cuatro velas Y el llamero se apagaba Madrecita yo te pido, que perdones mis errores Y rodillas a tu tumba Y he traído estas blancas flores Tú que estás allá del cielo Y mandame tus bendiciones Gracias Madre Por haberme dado la vida Para andar con este conjunto norteño Y cantar las canciones A todas las madrecitas que ya perdieron la vida Cuando yo tenía a mi madre Cuánto orgullo me cargaba Nunca pensé que el destino Algo diga Que la quitara Ahora que me encuentro solo Y en el mundo no soy nada Padrecita yo te pido, que perdones mis errores Y he rodillas a tu tumba Y he traído estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Dándame tus bendiciones Pues gracias a todos que ya perdieron sus errores Queridos, especialmente para esta mamá Muchas gracias